¿Sabías que en Córdoba existe una planta extractora de aceite de palma que recibe el fruto de más de 6.000 hectáreas de este cultivo? Para dialogar un poco más de este proceso, invitamos a Alfonso Parra, gerente de la extractora, para que nos explique más este proceso. Alfonso, bienvenido a Chica Noticias. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra planta extractora del Sinú. Bueno, como lo dices, nosotros llevamos seis meses de operación y te invito a que conozcas nuestro proyecto, Hecho de Realidad. Bueno, Tatiana, bienvenida y te invito a que conozcas nuestra primera parte del proceso. Aquí está la plataforma de recepción de fruta, el lugar donde todos los vehículos de nuestros agricultores llegan y descargan la fruta. Tatiana, te presento el ingeniero Joimer Benavíez, jefe de planta extractora del Sinú, quien te explicará cada uno de nuestros procesos. Tatiana, bienvenida a Extractora del Sinú y te hago una invitación para que conozcamos más del proceso. La extractora del Sinú tiene una capacidad de procesamiento de 15 toneladas de fruta de palma africana por hora. Nuestro proceso inicia en la recepción de la materia prima y la recepción comprende báscula y descargue de los vehículos. Cuando los vehículos llegan a la planta extractora, se hace un primer pesaje, que es un peso bruto, que pesamos el vehículo más la carga. Posteriormente, ese peso está registrado en el sistema, pasa a la zona de descargue, que es esta zona donde estamos. Aquí nosotros hacemos una evaluación de esa materia prima, donde tenemos en cuenta cinco aspectos principales en la calidad de la fruta, que es porcentaje de racismo verde, maduro, sobremaduro, podrido y pedúnculo largo. Luego de que la fruta es evaluada, se descarga, se recibe, posteriormente el vehículo ya vacío, regresa a la báscula, se hace un segundo pesaje llamado peso tara y el sistema por ende nos hace una diferencia de peso y nosotros conocemos cuánta materia prima compramos.